¿Me dices que defina el concepto de facho pobre? Bueno, yo te lo explico. Vayan a ver ese patético video. Vamos a... voy a partir con un concepto. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Benito Mussolini, casi el creador y el precursor del fascismo. ¿Qué tendencia política habrá tenido Mussolini? Interesante. Pero voy a referirme a la segunda parte de su definición. Facho pobre. ¡Qué terrible que este tipo de personas, primero que todo tengan que poner un fondo falso para hacer ver más bonita su casa o para hacer una puesta en escena donde la gente piense que ellos no son pobres. Yo, a mucha honra, muestro todos los defectos de mi casa porque es lo que hay y me siento orgullosa de lo que tengo. Y por ser pobre, señor Felipe, no tengo la obligación de pensar como usted. Porque parte de la libertad de las personas es ejercer el pensamiento, la cultura, todo, independiente a la situación socioeconómica, independiente a cómo nos vemos en persona, independiente a dónde estudiemos, independiente de nuestro apellido. Eso se llama libertad. Entonces, cuando usted pretende que cierto grupo socioeconómico de su país tiene que pensar de tal o cual forma, usted, como buen exponente del sector político que defiende, le roba la libertad a las personas. Y se las roba de manera sin respeto, tratándolos de manera peyorativa por ser pobres.